Diox Radio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta junto a Andrés Leiva, del Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo. Y para comenzar en este bloque me gustaría un poco abordar ya más el tema como de las culturas organizacionales. Dentro de lo que hablamos también, por ejemplo, de la velocidad. ¿Cuál es la velocidad que se requiere por parte de los liderazgos para poder afectar en estas transformaciones organizacionales? En términos de velocidad, ¿dices tú, Connie? Yo creo que aquí a lo mejor aparece una frase que a lo mejor está bastante instalada hoy en día. ¿No? Que tiene que ver con esta confusión que hay de la agilidad con velocidad. ¿No? O sea, pensando en que a lo mejor el ser ágil supone que voy a hacer las cosas más rápido. Yo creo que la agilidad definitivamente apunta no a eso, sino que apunta a un proceso de experimentación, como hablábamos en el bloque anterior, más rápido. Un proceso en donde aprendo más rápido. Y por lo tanto, desde el punto de vista del liderazgo, yo creo que hay una mala práctica, digamos. Sería una mala práctica si es que lo que estamos esperando o entendiendo este concepto en su primera definición, en términos de decir, no estamos buscando esencialmente acelerar, aumentar el ritmo, el desarrollo en el cual estamos sacando nuestra solución, nuestros productos servicios al mercado. En vez de potenciar, y ahí sí que yo creo que hace falta un liderazgo ágil y creativo y que permee el hecho de que seamos capaces de instalar estas nuevas prácticas de forma muy rápida en nuestra organización. Darnos el permiso de experimentar, darnos el permiso para equivocarnos de forma controlada, porque es la forma que tenemos, sobre todo en contextos complejos, no altamente complejos, en mercados altamente complejos, es la forma que tenemos de aprender. Y en la medida en que aprendemos, somos capaces de dar mejores respuestas al ecosistema y en ese proceso de tener mejores respuestas, el intercambio es más provechoso, la creación de valor, la entrega de valor y la captura de valor, hacer productos y servicios que también nos permitan rentabilizar nuestro negocio. Yo creo que esa es la actitud de liderazgo que yo creo, a lo mejor, darse un espacio para también experimentar con nuestras organizaciones, dedicar una parte de la organización a desarrollar estas capacidades. Ahí es donde yo creo que el liderazgo tiene que actuar de forma ágil y rápida. Ahí sí la velocidad yo creo que es importante. ¿Cuáles serían como las principales estrategias para poder tener como agilidad en el proceso que tú mencionabas? Yo creo que como es un proceso esencialmente cultural, dicho sea paso mucho de las técnicas que hoy día están como de moda, en este contexto de la transformación digital, de lo digital, de lo ágil, son técnicas todas que ya tienen sus buenos lustros. Acá no hay nada tan nuevo, el design thinking, las metodologías ágiles, partieron por allá por los años 90, digamos. Por lo tanto, el punto es que hay un montón de técnicas que son ya conocidas y por lo tanto el punto central de meterlas en nuestras organizaciones tiene que ver con cómo generamos dentro de una organización una capacidad de operar de forma dual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de la organización tenemos que tener la habilidad de no dañar el core business, ¿no es cierto? Que probablemente es un core que es antiguo, es una forma de hacer una práctica, una cultura que ha permitido que las organizaciones se desarrollen, que sean exitosas en sus mercados, en sus ecosistemas. Lo que pasa es que hoy día ese ecosistema cambia, muta a una velocidad muy alta y nos deja atrás. Entonces uno dice, bueno, tenemos que intervenir ese core, pero no lo podemos intervenir de buenas a primeras porque es el que da el sustento, es el que genera los recursos, el oxígeno para que la organización viva. Tenemos que ser capaces de escindir, escindir desde ese core una cierta capacidad de recursos, personas, talento, dinero, por supuesto, tiempo, capacidades físicas, materiales, datos, ¿ok? Que nos permitan crear una organización paralela a la cual vamos a llamar, a la primera la llamamos la jerarquía, ¿no? A esta segunda organización paralela la vamos a llamar la red de arquía, ¿no? Es una organización que funciona en esta otra lógica, es una organización que trabaja con ciclos cortos, que tiene una tolerancia al error mucho mayor, que hace mucho ebitesting, es una organización que es más plana, que está organizada de forma celular, ahí viene ese concepto tan también usado hoy día. En conjunto hablan lo que se llama una organización dual, una organización ambidiestra, que nos permite tener una parte importante de ella, probablemente la principal, pistoneando, desarrollando el día a día, que va a alimentar a esta otra organización que va a experimentar y que va a introducir nuevas prácticas, nuevos productos de servicio, nueva cultura, a una organización que le permita, con estas capacidades, entender su panorama de transformación digital, en qué situación está, y en función de eso, ver cómo esta empresa se defiende, digamos, del ataque, de la competencia, ¿no es cierto?, que podría ser una competencia muy disruptiva, o directamente generamos nuestra propia disrupción en la organización, y empezamos a pasar al contraataque, empezamos a tratar de movernos como un disruptor dentro del ecosistema. Pero para eso tenemos que generar estos dos tipos de organizaciones, tenemos que de alguna forma entender que hay prácticas, cultura distinta que tenemos que instalar, y aquí, como decía una amiga, tenemos que lograr que la cultura no se coma a la estrategia del desayuno, tenemos que lograr que la cultura se siente de forma armoniosa a desayunar con la estrategia, y en conjunto saquen adelante el desafío, digamos. ¿Hay empresas que actualmente estén como teniendo estas prácticas dentro de sus organizaciones y que hayan alcanzado el éxito a través de estas prácticas laborales? Yo creo que hay ejemplos, cuando miramos afuera hay buenos ejemplos, creo que la experiencia de transformación de, por nombrar algunos, ¿no?, del Deutsche Telekom, ¿no es cierto?, la telco de Alemania, yo creo que es un proceso importante, las telco están sometidas a un proceso de transformación muy brutal en los últimos años, en un mercado que está muy comoditizado, muy de océano rojo, ¿no?, mucha competencia a precio. Las telco, me gusta mucho el caso de L'Oreal también, lo que han hecho de transformarse, el caso de Fuji también, ¿ah?, que fue una de estas empresas, igual que Kodak, también muy famosa, en esto aparecen todas las presentaciones, en el caso de Kodak, ¿no?, pero Fuji, que era una empresa muy similar a Kodak, por no decir igual, logró también encontrar espacios de transformación yéndose a la industria cosmética, imagínate, o sea, son cosas completamente distintas. DHL también tiene buenos ejemplos de experiencias, de introducir tecnología con sentido dentro de su proceso, transformarse digitalmente y a partir de eso desarrollar un negocio distinto en donde la gente funciona también de forma distinta, donde hay un cambio cultural que sustenta el proceso de cambio de la organización. Hay varios ejemplos y yo creo que hay mucha noticia en desarrollo también, sobre todo en Chile, ¿no?, de buenos ejemplos, como te decía, en la banca, en el retail, de organizaciones que están creando sus espacios de investigación, han exigido, han generado estas decisiones de estos grupos, ¿no?, han generado sus laboratorios, sus áreas de innovación, etcétera, y yo creo que están justamente en ese proceso, en el proceso de terminar, determinar, de convencer al resto de la organización que es el camino adecuado a futuro. ¿Cuál sería? Falta. Eso sí. Claro. En Chile, ¿cuál sería como el estado general de las transformaciones organizacionales, según tu opinión? Al debe, yo creo todavía, ¿no?, definitivamente. No, definitivamente. Yo creo que por lo que hemos visto en las mediciones, en las encuestas que hay, que ya hay varias encuestas de transformación digital, yo te diría que en general hay conciencia de la importancia de esto, de los impactos que puede tener, pero a partir de eso probablemente hay una mala interpretación de la estrategia de ejecución. O sea, muchas organizaciones caen en el cosismo, ¿no?, esto de vamos a crear células ágiles, vamos a permitir ahora que nuestra gente, recaricatorizando también, ¿no?, pero que nuestra gente vaya a trabajar con polera, que use más post-it, y al final eso nos transforma. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un espacio todavía de mejora. Las encuestas hablan de eso, hablan de que todavía en los índices de madurez digital, de transformación digital, independiente del índice que se use, hay varios. Todos hablan de que estamos en un proceso más bien inicial, acercándonos probablemente a la mitad del camino, con muy pocos ejemplos concretos de camino recorrido con experiencia exitosa, yo te diría. Hay que estar atentos, esto va muy rápido, es un fenómeno mundial, no nos pasa acá en Chile nomás, pero definitivamente los actores que de esto saben y se mueven más rápido, que son los clásicos que podemos conocer de toda la vida, esos actores generan estos espacios de tensión en los ecosistemas que hacen o demandan que si no nos movemos rápido, nos van a pasar máquinas, digamos, ¿no? O sea, nos pueden robar el negocio de la noche a la mañana. Hablando sobre como el perfil profesional que se necesitaría para la empresa del mañana, por ejemplo, ¿cuáles serían como las características que debería tener ese profesional y cuáles serían las herramientas que debería entregar la educación? Por ejemplo, más allá del aprendizaje experiencial, tal vez experiencia más global, tener una visión más amplia, abrir las aulas, ¿cuáles serían como todas esas transformaciones en la educación para tener el perfil que se necesita actualmente y en el futuro? Bueno, ahí justamente tú tocas un punto que hemos estado trabajando hoy mucho a propósito de la creación de la nueva carrera, ¿no? que hemos sacado en la universidad, nuestra nueva ingeniería en informática, ¿no? Y claro, le pusimos esta chapa de, es una, es una, más que una ingeniería, es una nueva ingeniería, ¿no? Porque precisamente queríamos hacernos cargo de lo que tú me preguntas, en términos de que, además de generar todos los conocimientos en nuestro equipo, en nuestros alumnos, ¿no? Que sean conocimientos actualizados, ¿no? Que sean conocimientos que evolucionen, ¿no? O sea, ahí hay un desafío enorme en, si las primeras cohortes van a salir en 2027, es cómo hoy yo sé cuál va a ser la necesidad, la demanda del mercado, del ecosistema para esos ingenieros en cinco años más. No tengo esa bola de cristal. Entonces, lo que tenemos que diseñar es una forma, una malla, si tú quieres, ¿no? Una forma de enseñar que nos permita absorber ese factor de cambio, que es clave. Porque esto va cambiando a una velocidad muy grande y no puedo creer que sé exactamente lo que el mercado va a demandar de esta gente en cinco años más. Eso sumado a, y ahí estamos hablando solamente del aspecto conocimiento, el conocimiento duro, ¿no? Pero después, todos los aspectos vinculados a la colaboración, a la creatividad, a la innovación, a la ética, al trabajo en equipo, ¿ok? Al concepto de los liderazgos contextuales, ¿no? Yo creo que son todos elementos que nos gustaría introducir en nuestra gente, ¿no? Para eso, la idea es básicamente exponerlo a situaciones concretas que permitan ir desarrollando esas capacidades, ¿no? O sea, muy tempranamente el trabajo en equipo, entender, por ejemplo, que la nota, si tú quieres, ¿no? La evaluación, la calificación, es una evaluación que va a depender del esfuerzo del colectivo, del grupo. Yo soy una pieza de ese grupo, ¿no? Y que el grupo depende de mí y yo dependo de ellos. Eso es clave. Eso es clave porque definitivamente esa es la forma en que operamos en el mercado. Cuando salimos a trabajar, nos damos cuenta que los desafíos son tan complejos que la única forma de resolverlos es con equipos multidisciplinarios que aglutinen conocimiento, experiencia y otros factores, ¿no? Que hagan que el trabajo sea más productivo. Justamente te iba a preguntar sobre la importancia de los equipos multidisciplinarios en el crecimiento creativo, en las proyecciones dentro de las organizaciones. ¿Cómo se compatibilizan estos distintos conocimientos para el crecimiento de una empresa, para poder visibilizar las necesidades al futuro, para tener una doble lectura quizás de lo que está pasando en el presente? Yo creo que el equipo es una pequeña red, ¿no? Y cuando uno se integra a una red, por definición, tus capacidades aumentan. O sea, ya mis capacidades dejan de ser las capacidades que yo tengo en mi mochila, sino que ahora pasan a ser las capacidades que hay en mi mochila y en las mochilas de los otros, ¿no? Entonces, cuando se arman buenos equipos, y los liderazgos son los adecuados, obviamente que se potencia ahí un núcleo de trabajo que es capaz de enfrentar desafíos mucho más complejos que si lo hacemos de forma individual, de forma autónoma. Lo otro, yo creo que, y vuelto un poco al punto de cómo creamos estas capacidades, yo creo que es clave exponer también a los chicos, a los alumnos, ¿no es cierto?, a un proceso experiencial en la industria de forma temprana. Y ahí, de alguna forma, lo que hemos hecho es, de este concepto de lo que llamamos la ingeniería con la empresa, ¿no? De que nuestros alumnos estén permanentemente, conforme estudian, tengan una iteración permanente entre estar un trimestre en la universidad, un trimestre en una empresa, practicando lo que hemos aprendido, ¿no?, aplicándolo, otro trimestre en la universidad, y así sucesivamente a lo largo de tres años. Esto no solamente te permite, en términos concretos, terminar tu carrera con experiencia laboral directo, o sea, es como que sales de la carrera y ya tienes un nivel de experiencia que puedes poner en tu currículum, tiene la ventaja de que vamos modelando ese conocimiento que ellos van adquiriendo y lo vamos modelando de acuerdo a la realidad de uso que tiene en el mercado, ¿no? Y esto, en muchas ocasiones, en una lógica de trabajo en equipo, que también nos empieza a generar esas habilidades blandas de cómo interactuar, de cómo negociar, de cómo transar, de cómo ponernos de acuerdo y de cómo entender que finalmente el desafío nos queda, por definición, nos queda grande como individuos y que la única forma que tenemos es de sacarlo adelante, ¿no?, es trabajando en equipo, entendiendo que el éxito es de todos y el fracaso también. Y ahí yo creo que también hablando de los datos que ya veníamos, su uso en el análisis, en la multidisciplina, ¿cuáles son los principales activos que nos dan los datos para poder crecer como organización? Yo creo que va a depender mucho de la organización, ¿no?, en términos de cuál es el rubro en el que estamos, pero definitivamente yo creo que el principal activo que tienen los datos es que tienen implícito un valor importante, un valor importante a la hora de interpretar mejor nuestro ecosistema, un punto de esta hipervisión de la que yo te hablaba, ¿no? O sea, entender bien los comportamientos actuales, futuros, bueno, pasados también, por supuesto, ¿no?, de nuestros clientes, de nuestra competencia, de aquellos quienes nos regulan, entender dónde nos movemos, eso es lo primero. El otro valor que tienen es la capacidad de desarrollar productos deseables, altamente deseables, pero también que sean productos deseables que, siempre yo hablo de esta lógica de que el valor hay que crearlo, tener la capacidad de crearlo, de entregarlo, porque una cosa es crear valor y otra cosa es tener la capacidad de distribuirlo. Sobre todo si yo estoy inventando un producto, un servicio que necesita ser para que sea rentable, distribuirlo a nivel nacional, digamos, te fijas, ¿no?, o sea, cómo ayudarnos a cadena de logística. Eso es otro tema, ¿no?, para otras conversaciones, pero es claro. Y después de eso, la capacidad de capturar valor, ¿no? Porque nadie quiere, me imagino, desarrollar un producto como WhatsApp, ¿no?, altamente deseable, todos queremos WhatsApp, ¿no?, todos lo usamos y es vital en nuestra vida personal y profesional, ¿no?, pero ninguno de nosotros estamos dispuestos a pagar ni siquiera un dólar al año por él, ¿te fijas? Entonces, ahí tenemos que ver cómo también generamos esas capacidades también dentro de la gente. Claro, y imagino que sea mucho en redes sociales también. Bueno, en general, en general, muchas de estas redes hoy día parten más con esta lógica, pero las primeras probablemente fueron procesos de experimentación, o sea, yo estoy seguro que los chicos de WhatsApp lo que querían era rentabilizar su producto y servicio cobrándote una tarifa anual. ¿Qué apareció? Recuerda, eran 99 centavos de dólares al año. Pero nadie estuvo dispuesto a pagarlo, digamos. La gente emigraba, esa noche emigraba, cuando te avisaban que venía el pago, se emigraban a Telegram. Entonces, desde ese punto de vista no hay, no hay una, ellos no tenían esa bolita de cristal, ¿no? No previeron eso y tuvieron que ir mutando hacia otras formas de capturar valor. Aquí es lo que yo te digo que está faltando. Andrés, ya vamos cerrando este bloque. Te agradecemos por acompañarnos hoy día en Dataverso. Los dejamos a todos invitados a seguir en esta señal. Y vamos a una brevísima pausa. Gracias, Andrés, por acompañarnos hoy día. Un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias por acompañarnos. Cuídate. Nos vemos por ahí, a la vuelta de la esquina. Un abrazo grande, Connie. Cuídate. Un abrazo. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en Dataverso. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal en la. Un abrazo grande, que es 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 un abrazo grande.